Estimados estudiantes, la presente orientación tiene la finalidad de ayudarles a resolver el foro calificado del primer bimestre. Recuerden que para el foro están disponibles los datos en el EVA, los cuales deben descargar y descomprimir para poder utilizar. Estos datos están divididos en consulta temática y consulta espacial. El archivo que está en consulta temática es para la primera pregunta del foro y los que están en consulta espacial es para la segunda pregunta. Vamos a tratar ahora de lo que es el tema de consultas temáticas. Para eso he cargado la capa de ciudades en Cuyis. Esta capa tiene información, es una base de datos sobre ciudades europeas. Cuando yo quiero realizar una simple identificación, utilizo la herramienta identificar objetos espaciales. Cuando la selecciono y consulto cualquiera de los puntos que representa una ciudad, yo obtengo información sobre esa ciudad. Entonces, por ejemplo, esta es una ciudad mediana, se llama Petrosavodsk, tiene entre 100.000 y 500.000 habitantes y pertenece a la Federación Rusa, provincia de Karelia. Eso sería una simple identificación. Pero cuando yo tengo una base de datos extensa con muchos elementos, es más útil construir expresiones que me van a servir para extraer información de esa base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a explorar la tabla de tributos y veo que tengo 1567 ciudades. Voy a describir los campos que tienen información. El campo tipo o columna tipo tiene información sobre si la ciudad es pequeña, es una ciudad capital o es una ciudad mediana. El campo nombre tiene el campo popclass es un campo de tipo texto donde está almacenado el intervalo de habitantes que tiene esa ciudad. Puede estar entre 50.000 y 100.000, mayor de 500.000, de 100.000 a 500.000. Recordemos que es un campo de tipo texto, no es un campo numérico. Tengo este campo de aquí que almacena el nombre del país o country name al cual pertenece la ciudad y también el propon name que es la provincia a la cual pertenece la ciudad. Esos son los campos que contienen información que podemos nosotros utilizar para construir expresiones. ¿Dónde voy yo a construir esas expresiones? Voy a ayudarme de esta herramienta de aquí que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Las expresiones en QGIS se escriben en base al lenguaje SQL, que es un lenguaje similar a lo que nosotros podríamos llamar como lenguaje común. Es lo más parecido posible. Es como una forma de yo hablarle a la computadora y que ella me entienda. Entonces debe tener una sintaxis u orden específico. Una expresión SQL para la parte de la selección de aquí va a tener una estructura donde tenemos que escribir el nombre del campo, el operador y el valor del campo. ¿Cómo voy a ir construyendo yo eso? Pues tengo aquí una ayuda donde veo los campos y valores. De mi tabla de atributos. Entonces aquí tengo todos los nombres. Si se fijan son los mismos nombres de las columnas de mi tabla de atributos. Por ejemplo, si es que yo hago clic aquí en type. Ese es este campo o columna que está aquí. Y si pongo aquí en cargar valores todos los únicos, voy a tener todos los valores que se encuentran dentro de este campo type. Vamos a ir construyendo algunas expresiones. Estos son ejemplos de consultas de tipo temático. Por ejemplo, si nos interesa saber cuántas ciudades son capitales, entonces tendríamos que escribir una expresión que me permita responder a esa pregunta. Primero debo identificar el campo donde está almacenada esa información. En este caso sería el campo type. Hago doble clic y se me añade aquí al cuadro editor de la expresión. Después utilizo el operador igual porque busco una coincidencia exacta de las ciudades que cumplen con esta condición. Si hago clic en seleccionar, voy a ver que aquí en la tabla de atributos se me va a poner que son 53 objetos espaciales que se han seleccionado. Y también si lo verifico en el lienzo del mapa de Cuyis, veo que las ciudades capitales se han resaltado en amarillo. Vamos a ver cuántas ciudades empiezan por la letra M. Aquí en cambio debo utilizar el campo name, voy a borrar esto, el campo name, y ahora no busco una coincidencia exacta, busco una similitud. Para eso me voy a ayudar yo de aquí de los operadores y puedo usar ya sea el operador like o el operador ilike. La diferencia es que con el like sí necesito escribir mayúsculas o minúsculas con exactitud. En cambio el ilike es indiferente si uso mayúsculas o minúsculas. Después yo debo escribir aquí un patrón. Mi patrón es que empiecen por la letra M. Entonces voy a escribirlo primero con like. Aquí veo que todos los nombres de las ciudades empiezan con mayúsculas. Entonces debo escribir mi patrón utilizando comillas sencillas porque es un valor tipo texto. La M mayúscula. Un comodín que me reemplaza todos los caracteres que van después de la letra M. Y cierro la comilla simple. Entonces este es mi patrón. Este patrón me dice lo que va a empezar con la letra M. Si es que yo quisiera que la letra M fuera intermedia o fuera al final, pues lo que debería variar es la posición del comodín. Si va al final iría antes de la letra M. Si la letra M va intermedia debería ir un porcentaje antes y después de la letra M. Y voy a seleccionar. Y ahí puedo ver yo que, por ejemplo, en estos de aquí, que se me han seleccionado las ciudades que empiezan con la letra M. Puedo yo también aquí mostrar solo los objetos espaciales seleccionados. Y si doy una rápida vista a mi tabla de atributos veo que en efecto solo se han seleccionado las ciudades que empiezan con la letra M. Ahora, yo también puedo invertir la selección con ayuda de este icono. Y me quedaría lo contrario, las ciudades que no empiezan con la letra M. Aquí tengo una consulta un poco más compleja. Me dice cuántas ciudades son capitales y tienen más de 500.000 habitantes. Entonces aquí podría hacerlo de dos formas. Puedo nuevamente escribir como la primera expresión. Con esto obtendría todas las ciudades que son capitales. Y después puedo añadir la expresión popclass igual a mayor a 500.000. Lo escribo de esta manera porque es un campo de tipo texto, no es un campo numérico. Si es que este fuera un campo numérico yo debería escribirlo con el operador mayor que de esta manera. Mayor a 500.000. Con el operador mayor que y escribir el valor 500.000. Pero como no es un campo numérico, debo escribir con el operador igual y con el texto que corresponde. De aquí de los valores únicos. Y ya tengo yo seleccionadas las capitales con la expresión anterior. Y ahora para añadir esta selección le voy a poner seleccionar dentro de la selección. Y me queda reducida a 31 ciudades que me cumplen ambas condiciones. Es decir que son capitales y tienen también más de 500.000 habitantes. Voy a quitar la selección un momento para volver a construir la misma expresión. Pero de otra manera. Ahora con ayuda de un concatenador de expresiones. También lo mismo puedo resolverlo de la siguiente manera. Poniendo las ciudades que son capitales. Número de habitantes mayor a 500.000. Pero aquí yo tengo dos expresiones. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio? Una expresión tiene campo, operador y valor. Y acá tengo otra expresión que tiene campo, operador y valor. Para unir estas dos expresiones yo necesito un concatenador. En este caso el concatenador AND. Que lo que le dice al programa es que quiero que tanto esta condición como esta se cumplan simultáneamente. Es decir que las ciudades que tienen esta característica de ser capitales y tener más de 500.000 habitantes. Esas sean las que seleccionen. Pongo en seleccionar y voy a ver que tengo el mismo resultado. Que cuando hice primero esta selección y después puse seleccionar dentro de la selección con esta otra expresión. Tengo también aquí otra consulta. ¿Cuántas ciudades pertenecen a España o Alemania? Para contestar esta pregunta necesito yo el campo country name. Donde está almacenado el nombre de los países. Voy a buscar, cargar todos los valores únicos. Voy a filtrar el nombre de los países en inglés porque la base de datos está en inglés. Voy a seleccionar primero los que pertenecen a España. Y ahora voy a aumentar los que pertenecen a Alemania. Borro la expresión anterior. Ahora escribo Germany. Y pongo añadir a la selección. Voy a ver aquí cómo se me cambia el número de ciudades seleccionadas. Son 294 ciudades en total entre España y Alemania. Esto también lo podía haber escrito yo concatenando las dos expresiones. Pero esta vez el concatenador que necesito es el oro. Porque ese me permite a mí decir que se cumpla o bien una condición o bien la otra condición. Campo, valor, operador, country name igual Spain. O country name igual Germany. Y voy a ver que tengo el mismo resultado que con el procedimiento anterior.